buenos días espero que estén muy bien miren lo que yo les quiero compartir vamos a cilantro un poco de cebolla nomás es un pedazo una mitad de un limón dos tomates un chile verde cerramos y voy a usar este nopales mire aquí los estoy escurriendo voy a hacer una ensalada ahorita les muestro cómo la voy a hacer es lo que voy a hacer a hoy miren voy a picar esto yo aquí le corto esta partecita se la corto y aquí voy a ir poniendo todo miren voy a picar primero el cilantro bien finito voy a hacer una ensalada de nopales solo un poco voy a acabar de picar esto y ahorita les muestro cómo va a quedar esto miren aquí voy a agregar los nopales y aquí voy a agregar el cilantro y ahorita le voy a ir agregando todo miren yo aquí ya piqué todo miren tengo el tomate el chile la cebolla ahora lo voy a agregar aquí miren donde tengo los nopales también le voy a agregar sal no les había dicho pero si le voy a agregar sal le agrego un poquito de sal y le voy a agregar esto miren y le voy a agregar el limón no se lo voy a espimir todo solo así y aquí huele muy bueno y así va a quedar así va a quedar esta ensaladita de nopales muy sencilla pero muy buena muy buena para mi bueno a mi que siempre me gustan los nopales a mí en diferentes formas diferentes cocinados así quedó mi ensaladita de nopales esto les quería mostrar para que estén bien miren ahorita les muestro cómo se ve así se ve miren la ensaladita de nopales miren 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 miren